Esta canción especial para Abelino y Elsa. Qué linda canción. Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos de lado a lado, como dos enamorados, que se miran sin hablar, cómo han pasado los años, que con poco hay mi gente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las fuerzas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, y no han pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. que se miran sin hablar, y no han pasado los años, que se miran sin hablar, y no han pasado los años, que se miran sin hablar. Y juraron un te quiero Que se dieron por entero Y en secreto murmuraron Que no se va a separar Como han pasado los años Las puertas que vio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él los fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Gracias!